Un nuevo estudio en Reino Unido explorará los efectos de la contaminación atmosférica en la salud de los niños a lo largo de la vida. Los pequeños son especialmente vulnerables a la contaminación del tránsito y la evidencia muestra un retraso en el crecimiento de los pulmones, riesgo de trastornos respiratorios de por vida y muertes más tempranas. El investigador principal Chris Griffiths de la Universidad Queen Mary de Londres dijo que la contaminación atmosférica en las ciudades británicas es un problema de salud importante y este estudio es el primero en el mundo en evaluar el impacto de las medidas de control de la contaminación a largo plazo. La investigación de nuestro programa está analizando el impacto de la contaminación en la salud, especialmente en la salud de los niños. Nos interesa saber si las políticas para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación mejoran o no la salud de la población. En el estudio se compararán dos grandes grupos de niños de escuela primaria de entre 6 y 9 años de edad. 1.500 niños vendrán de las escuelas primarias del centro de Londres, donde se implementará la nueva zona de emisión ultra baja de Londres y 1.500 niños de escuelas primarias de Luton. Dado que la contaminación del aire es un problema grave en algunas ciudades de China, pero el país es muy bueno en la introducción de nuevas tecnologías, es posible explorar nuevas energías y descubrir la mejor manera de mejorar la calidad del aire. Cuanto más rápidamente China pueda reemplazar vehículos contaminantes con vehículos eléctricos y más rápidamente puedan usar esta energía limpia para asegurar la calidad del aire en las ciudades, más pronto se podrá demostrar una mejoría en la salud de las personas. Más rápido se ahorrará dinero en el servicio de salud porque menos personas se enfermarán. La zona de emisión ultra baja que entrará en operación en abril de 2019 proporcionará una oportunidad única para que los investigadores prueben con qué eficacia se reduce la contaminación del aire, mejora el crecimiento pulmonar y se reduce el número de infecciones de pecho y ataques de asma. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.